Me dio tristeza verte el otro día Pensé en lo difícil que fue tu amor Sin querer y sin pensar te convertiste En un recuerdo escuro y sin amor Jamás imaginé que tú serías Un maestro en el arte de mentir Y detrás de tu carita de ángel bueno Escondías el hombre cruel que conocí Qué bueno, qué bueno que te fuiste de mi vida Espero que no vuelvas nunca más Qué arraste en el infierno de tus mentiras Qué bueno que te fuiste para siempre de mi lado Ya ves, tu prisionera se escapó Tus tormentos nos sirvieron corazón Qué bueno que te fuiste para siempre de mi vida Espero que no vuelvas nunca más Qué arraste en el infierno de tus mentiras Qué bueno que te fuiste para siempre de mi lado Ya ves, tu prisionera se escapó Tus tormentos nos sirvieron corazón Nos sirvieron para nada corazón Y como puedes ver, no sirvieron corazón Qué bueno que te fuiste para siempre de mi vida